Muy buenas gente, aquí estamos en el cuarto capítulo de Mirror's Edge Uy, ostras, Mirror's Edge, remember me Es que el tío se llama, o sea, la tía se llama Edge Entonces, no, Edge, no Edge, nuestro amigo es Edge, entonces me ha venido Mirror's Edge Bueno, da igual, vamos a dejar mis paranoias mentales al lado y Venga, vamos a seguir con esto Acabamos un combate contra unos Lippers Pero Lippers invisibles Hay de sus pros Vale, vamos a recuperar la vida Y vamos a seguir, estamos en el capítulo 3 del juego Estamos en el capítulo 4 de los vídeos Pero en el capítulo 3 de los juegos Con lo que vamos a seguir Vamos a darle caer Ey, buena manera para empezar los capítulos, sí señor Callándonos al vacío Nah, me he confundido Es que a veces, como no sé mucho, pues Había una barandilla justo a la derecha Pero me he ido donde no hay barandilla Ahí ves Vale, alto voltaje Vale Hay que moverse en el momento idóneo Intentar colgarse las barandillas Y no caerse al vacío Vale Al otro lado, eso es La verdad que la historia está guay Yo ya lo jugué, ya sabéis, en su día La historia está Está bastante guay Me gustó y me está volviendo a gustar No sé, espero que os guste a vosotros también A ver si lo termine de grabar Espero que sí Tengo solo hoy para grabar y Aguanta, Nilin Y ando un poquito justito Vamos Zona B Carga B A abrir Me encanta esa pistolita, tío Oh, una barra, chaval Topro Vale Es que me encanta el rollo, tío O sea, el rollo de la ciudad Lo retrofuturista me encanta, tío Me vuelvo loco, tío Me recuerda tanto a pequeño, tío Cuando era crio, cuando veía películas así De este tipo Oh ¿Ves? Estos son los... Vale Aquí tenemos focos Cuando vienen a los focos No pueden esconderse Vamos a matarles Joder Me están dando bien, eh Madre mía, chaval Oh, oh, oh Tiene que haber algún otro foco No jodas Oh, oh, es pesa Mierda, 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 mierda 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 Ahí Oh Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale Con estos combos Esperamos vida Toma, chaval Bien, 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 bien Me está estropeando el cabrón El combo ¿Qué ha pasado? Desactiva todos Enmoviliza a los enemigos Y revela a aquellos Que son invisibles Ah, otro Vale, vale, vale Nos han dado otra Abre la rueda Vale Abrimos y le damos a este Vale 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 Vale, perfecto No Me ha dado, tío Vale, pero tenemos que esperar Ciento y pico segundos Vale Un Dos Tres Vale Vale Tenemos que esperar A que se recargue esto Ja Los cabrones De mientras nos ponen Ostras Cabrones Vale, vale Vamos recuperando vida Así de mientras Mierda Vale Ya estamos aquí Listos para darle a esto Vale Ahí está El tío Cabrón Bien, bien, bien Ya está Ok Plataforma de vigilancia Vamos Ya tenemos dos ataques Finales No, no ataques finales Sino ataques especiales Mejor ataques especiales Vale Bajamos la plataforma Y supongo que tenemos que subir Por algún sitio de estos A ver Ajá Vale, vale Esto no estaba antes Vale Vale Tenemos que hacer una especie De A ver Vale No Ahí Ese ahí Vale El de arriba Tendrá que sea abajo Izquierda Ahí Ahí tendrá que ser izquierda Y arriba Y el de arriba Abajo Y izquierda Ahí Vale Después de esto Se supone que Ya está, ¿no? Vale Vamos a probar Suerte Vamos Uy Sube por aquí, hombre Ahí Saltamos ahí Muy bien De aquí saltamos arriba Vale Saltamos aquí Saltamos arriba Arriba Izquierda Y ya está, ¿no? Ahí Saltamos para atrás Ostras Pensaba que Ahí Pensaba que Tenía que mover esa última, tío Vale Pues ya está Ya estamos arriba del todo En este momento Joder Se me caen los cascos Ahí Para abajo Para abajo Sí Como te caigas Estás jodida, tío Vale Vale Bien, bien Vamos a buen ritmo Uy Espera un momento ¿Por qué me da que esos son malos? Activar drones ¿Qué pasa con los drones? ¿Por qué activar drones? Ah Vale, vale Que te abre esta puerta En casa otra vez Que se hemos derrotado Ah, vale Hemos llegado al Vale, vale Al Linkinbrin Vale, combate seguro Qué cabrones Destrojando todo aquí, chaval Toma, chaval Toma Alteración del orden público Esta será cárcel Ya, vamos Uy, ya está Eran dos Vaya combate, tío Cuando bajó el agua Dejó al descubierto El viejo metro Esos jodidos Con cerebro De lagartija Puluraban por ahí Han invadido Todo el distrito Para encontrar a Johnny Tendrás que entrar En el territorio Lipper Ok Vale, pues habrá que entrar Por ahí Ah, vale Que tengo que matarles Vale, sí Les puedo tirar Esa es buena, eh Esa es buena, chaval Mejó Vale Venga, a ver Si hay un huevo Si hay un huevo ¿Qué coño hago yo Contra todos estos? Se acabó la broma Son demasiados Vamos Joder Joder, chaval Vale Pero hay que matar a todos Mierda No anda No anda por otra Vale, otro menos Tenemos que ir uno por uno Si no Ah, que hay uno Coño Coño Que hay uno debajo del suelo Está buggeado Está debajo del suelo Una medalla Cinco me merezco Vamos Mira, cabrón Ahí debajo del suelo Tío El camperico Vale, ya, coño ¿Y cómo le saco yo del suelo? Ah, vale Uf Pensaba que se me iba a quedar buggeado ahí Tío Ok Esta es muy potente Y es capaz de aprovechar Los daños estructurales De edificios Patatata L1 y R2 Para disparar Vale Vale Ah, tengo que romper esos dos Vale, tranquilo, tranquilo Vale, se halla el túnel Ya está Túnel se halla Vale, me ha traído a estos últimos Y ya está Joder, voy a usar esto, tío Estoy rayado ya de pegarle Vale No ha durado mucho Pero bueno Aunque sal nos hemos quitado Unos cuantos de enje Vamos Joder, joder Me la harían Vale Vale Muy bien Es todo lo que sabes hacer Pero temía Mierda ¿Por qué dices eso, tío? O sea Siempre viene algo malo después de eso, tío ¿Quieres ayudar? Quédate por aquí Y ayúdame a arreglar mi casa Me voy a pescar peces gordos Peces como Johnny Green ¿Cómo va un chico a competir Con un túnel oscuro Y infestado de lindas? Soy chica, eh No sé si te has dado cuenta ¿Te enseño my books? O... Siéntelo de tu bar, Tommy Eh, ten cuidado Nelly Se avecina una tormenta Querida No dejes que te engulla No dejaré que me engulla Tranquila No lo deje Vale Tenemos ahí nuevo disponible Tal, tal, tal Pero bueno Vale, está Están guay las herramientas No me acordaba yo de estas herramientas La verdad Pero bueno Encuentra a Johnny Green Tid Vale Eh, Nilin ¿Cómo estás? Vaya, tú y Edge La habéis montado gorda Toda la ciudad Ha sido presa del pánico Sí La mierda parece ser la tónica del día Bien, bien Tengo que seguir Creo que me han visto Te recordaré pronto Ok Te recordaré pronto Vamos por aquí Por la derecha Vale 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 Esto no es nada Subimos por aquí Y por aquí Ok Saltamos Wow Y bajamos, ¿no? Eso es ¿Qué tal estáis compañeros? Eh, paso un poco de vosotros ¿Vale? No, no os importa Pues eso Que pase un poco de vosotros Vale Que no os puedo pasar de vosotros Vale Nada Habrá que Habrá que mataos Vale Este no sé si es invisible Es que hay uno invisible por ahí Vale ¿Ya está? Ah Era poco Bueno, vamos a desbloquear esto Joder, para que no esté el cartel todo el día ahí encima A ver, ¿qué tenemos para desbloquear? Tenemos aquí uno Cuadrado Pues un triángulo Y el triángulo lo ponemos aquí Y... Guay Cuadrado, triángulo, triángulo Vale Perfecto Sergio, ¿acabas de hacer lo que pienso que acabas de hacer? Joder, es que no sé Un agua no pienso que va a matar a alguien, tío No sé Un chapunzo Ah, vale Vale, vale Todo tiene su lógica Vale Ahora saltamos para aquí Vale Y esto abrirá esto Caerá al suelo Ah, no Hay estructurales Caerá al suelo Podremos saltar Y pasar Vale Y... Aquí Oh Ah, vale Para arriba Vamos para arriba Eso es Joder, se me cae un puñetero casco, tío Vale Esto me suena a que es el fin de capítulo O me suena a algo, tío El tren este Que se cierra y se... ¿Ves? Se cierra y se va O algo así No, no sé Ah, ese sea el tío, ¿no? Por eso no es uno Ah, ¿ves? No, no es el tío Otra inyección ¿Eh? Eh, eh Estoy mal, doctor Que pece Tienes que pasar por los vagones Hasta la cabina Y buscar el freno de emergencia Vale El freno de emergencia Vale Matamos a estos frenos Vale Muy bien Tranquilos Vale Pues no de nada, tío La cámara me está jugando una mala pasada Vale Vamos a hacer el nuevo combo A ver Ah, que no... Mierda Que no tengo puesto el nuevo combo Porque me he muerto ahí Justo Vamos a poner el nuevo combo Ya que estamos A ver Vean la cabina El tío cojona, ¿eh? O sea Vale Vamos a poner uno de estos Ahí Y vamos a poner Uno de... Espera Triángulo Necesitamos un triángulo No tengo ningún triángulo, tío En serio Pero vamos a poner este Ahí Vale Cuadrado, triángulo, cuadrado ¿Por qué no me pone más esto? Aquí En el segundo combo ¿Por qué no me pone...? Qué raro No lo sé Bueno, da igual ¡No te dejan entrar! ¡Wow! 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 ¡No te dejan entrar! ¡Joder! 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 ¡Que no te voy a dejar entrar! ¡Que apoyo! Vale Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Esto viene Veamos Veamos Pero... Ah, robar recuerdo Es verdad Ahí A lo pro, chaval Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Nos hemos metido Una mona leche Ok Ok, ¿dónde estamos? En un sitio que quisiéramos no estar seguro ¿Qué era esa cosa? Podría ser una nueva mutación Una especie evolucionada de Lippers Su mente Super Lipper Como un mar agitado por la ira Y el sufrimiento Sal del metro, rápido Por ahí abajo pululan todo tipo de cosas Gérmenes Lippers Super Lippers Super Mega Furiosos Vale Ahí tenemos unas caleditas Vamos a subir por aquí Saltamos Supongo que este sea ya el fin del capítulo 3 Si no me equivoco Vale Ok, chavales Es que parece un reloj, tío Voy por el camino ahí ¿Qué es? Vale, basta que diga algo Para que no encuentre el camino A ver Ah, por el otro lado Eso es Salida del metro Para arriba Eso es Vale, puerta Pasar por debajo Y ya estamos a la salida del metro Madre mía Vale, sal del metro Bueno, objetivo completado Vamos a matar a estos Vale, tranquilo Matamos a estos Y voy a hacer el ataque especial Cabrón A ver, uno está muerto No le veo, no le veo Vale, vale Ahora Toma, chaval Estás jodido Bien jodido Por aquí Admira la locura de nuestra generación Antes aquí vivían familias El gobierno las expulsó A la fuerza Para construir la presa De Saint Michel Y asegurar la fortaleza De la Bastilla Vale A ver qué pasa Ah, los recuerdos Claro Vale Vale, o sea Vamos por donde está Hidiendo el tío Vale, son minas esto Vale, vamos a seguir al tío Vale Ok Vale Vale, subimos por aquí La Bastilla está muy lejos de aquí Vale Vale Encuentra la entrada a Bastilla Izquierda Ahí Vale Vale, perfecto Abajo ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay minas, ¿no? Y tal Si no recuerdo mal Muy bien Otras noventa y siete caídas Ya habrás llegado Mierda Eh, ah, vale, vale ¡Uf! Eso es, Johnny Ahora no me sueltes Cable ¡Uf! ¡Mierda! O sea, re-membrana Vale 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 Ah Desactivar minas Vale, vale ¡Uf! Ya he ido Siglo Sigma Siete Ocho Vale O sea Que tengo que matar a este robot En serio El spam es el único que he encontrado Vale Joder Pero si no me he salido al tal Vale Vamos, vamos Vale El brazo está jodido, ¿no? Vamos ¿Cómo que re-regenerando? No, a tu madre re-regenerando, chaval Se me ha dado Vale Pero, ¿por qué? No entiendo ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Malluya! Yo tengo poquísima vida, tío Tengo muy poca vida Vale 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 ¡Uh! ¡Ey! Tranquilito Mierda, tío No me jodas Que se me ha gastado ahí Y se me ha sobrecalentado, tío Vale Vale Ahora Bien Bien ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! Vale Mierda Mierda Mierda, mierda ¡Ostras! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Está jodido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Terminar! ¡Uh! Teníamos nada de vida, tío Teníamos nada de vida, tío Vale 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 Uf Vale Encuentra la tapa La total Vale Abrir Vale Esto tiene pinta de Dime capítulo 4 Que si no no me ha dado tiempo de grabar todo Dímelo, muchacho Dímelo, muchacho Sí, me parece que sí, eh Capítulo 4 Vamos a dejarlo también aquí Capítulo 4 Nos faltarían 5 capítulos ¡Uf! Vamos a andar bastante justos Bastante, bastante justos Pero bueno El sufrimiento y la cautividad residen en el hecho de que no se puede Espera Que no se puede en ningún momento evadirse de sí mismo Como Abe Como Abe Como Abe Vale Supongo que sí, ¿no? Sí, tiene toda pinta, eh Tiene toda pinta que sea el nuevo capítulo Fortaleza en la Bastilla La prisión más infame en Europa La Bastilla me suena a saco de otra cárcel, tío Confiscan sus recuerdos cuando ingresan Y sus recuerdos se les devuelven al cumplir la sentencia Incapaz de recordar su vida anterior Los presos de la Bastilla están convencidos de que no hay lugar al que escapar El retorcido sistema penal lo dirige Madame La feroz gobernanta de la Bastilla Dueña absoluta de sus mentes Ella es la clave para acceder a los servidores en el centro memorial de detención Tras arrestarme fue allí donde me encerraron con los demás terroristas Ahora Edge me envía de vuelta Para liberar a mis camaradas Y mis recuerdos robados Debo admitir Que la idea de volver allí me llena de esperanza Y terror a partes iguales Episodio 4 Pues sí Estamos ya en episodio 4 Pues nada Icono panóptico Que no sé qué es el panóptico Pero bueno Óptico es de visual, ¿no? De óptico Y pan es pan Pues era Pan visual No, bueno Si no hay ninguna cinemática ni nada Vamos a dejarlo aquí Voy a esperar por si acaso No vaya a ser que haya alguna cosilla ahora Y nos lo perdamos Sí Prisión de la Bastilla Solo Madame tiene acceso a los servidores de memoria de la Bastilla Busca a esa zorra Descubre cómo acceder a ellos Vale Pues encuentra a Madame Ahí nos quedamos en el objetivo Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradezco muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!